La tarde del pasado martes, el Ayuntamiento Municipal de este municipio de San Francisco de Macorís inició los trabajos de asfaltado en las calles del Mercado Municipal. Estamos asfaltando la Salome Ureña entre la Sánchez y la Libertad frente al Mercado, una obra que por 25 años ha sido reclamada por toda la comunidad. Era difícil el tránsito, como todos saben, y el Ayuntamiento que no asfalta, que no es su rol asfaltar, pues ha economizado dentro de sus prioridades, ha puesto este dinerito para lograr impactar esta parte tan importante que la comunidad viene, se parquea, compra sus alimentos y de verdad que nos sentimos muy bien, muy satisfechos porque esta compañía, que es una compañía que inclusive es de un franco macorizano, esta compañía de asfalto, pues estuvo junto a una contratista ganando el proceso que hicimos de compra, nos dieron unas facilidades increíbles y pudimos nosotros, pues con aproximadamente un millón y algo, para resolver esta parte tan importante. Cuando abrimos, hicimos la imprimación, encontramos que había muchos hoyos y había que seguir en unos imprevistos corrigiendo, por lo que eso nos dio lugar a fortalecer todo lo que se estaba dañado en lo profundo, colocarle más material y aquí ven ustedes cómo estamos haciendo este asfaltado. Y los mercaderos, que lo queremos mucho, porque somos los únicos que hemos llegado aquí y le hemos beneficiado en el aspecto de la venta y de la higienización, es porque el amor que le tenemos a ellos y al comercio y a la sociedad dominicana de San Francisco de Macorí. Franklin Mena agregó que se realizaron los procedimientos técnicos correspondientes para iniciar la obra. Un trabajo de acorde a los procedimientos técnicos para un buen asfaltado, nos dimos cuenta que había unas depresiones, se cubrió con asfalto y trajimos una mezcla bien cerrada para que el agua no permee la base de abajo y el asfalto pueda durar, porque no es un secreto para ustedes que en los mercados se manejan grandes cantidades de agua porque vienen muchos productos agrícolas y ellos tienen que lavarlo y tienen que higienizarlo para el público. NTN, Arismendi, La Antigua.